Cualquiera de nosotros se recorta en distintas medidas. Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto no lo uso más, y otro, y ese es el que está grave, dirá no hay desayuno o no hay almuerzo. Obviamente. Una comida por día. Obviamente. O sea, en distinto nivel todos estamos recortando. Y el que recorta más. Pero no se paró el consumo. Consumimos todos menos. Si vos vendías 10 kilos de carne, hoy vendés 6 o 5. Bueno, esos 5 kilos son los que podemos comprar. Sí. Efectivamente. Y lo que pasa es que los 10 kilos son los que podemos comprar. Vamos a comprar 10 kilos con un salario genuino real, no inflado por emisión. Pero, a ver, ¿sabés qué dice el presidente Millet? No, y la preocupación, perdón, la preocupación me parece hoy es que si se venden 5 kilos en el frigorífico, el frigorífico necesita menos empleado, la gente dejó de preocuparse por la inflación, pero está preocupada por la ocupación y el empleo. Hay algo simple, esto, frase del presidente. Sí. Porque la riqueza no se imprime, se genera. Eso es verdad. El año pasado se imprimió, vamos, que compremos todo, y hoy se está generando. Juliana, mira. Es una movida, digamos, muy positiva del central, porque hoy vos tenés oro en el banco central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada, en cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo, es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo. Nosotros tenemos una tradición de lucha con los derechos humanos. Fue uno de los primeros países, el único país, que con sus procesos contra hicieron juicios a todos estos asesinos. Entonces, hoy es fundamental estar acá, para no permitir bajo ningún concepto que desmantelen esos sitios, que nos quiten la memoria. Estamos ahora con Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Estuviste hoy por la marcha de San Galletano? Sí, sí, estuve un ratito en Plaza de Mayo, una marcha importante. Había sindicatos, movimientos sociales, piqueteros. Fue una marcha que había colegas tuyos que me consultaron, yo la definí como una marcha necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué es necesaria? Bueno, porque ahí hace falta una respuesta a lo que está pasando. Recién escuchaba, es muy claro, Argentina tiene una destrucción del salario, del régimen previsional, de los trabajos. Hoy hay una pérdida de puestos de trabajo muy importante. Un hecho que se está discutiendo poco, porque para mí es clave, es que la Secretaría de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, se están sustanciando centenares de pedidos preventivos de crisis de las grandes empresas. Y es un tema clave, porque los recursos preventivos de crisis es el medio que tienen empresas importantes para un despido masivo, ya no un despido de 4 o 5 trabajadores. Sí, aparte de un despido masivo y además con indemnizaciones reducidas. Muchas veces, que no son las... Lógico, lógico. Por ejemplo, ahora empresas como Filestone, como FATE, empresas de primer nivel, grandes grupos económicos, por tener que pasar una pérdida de un trimestre, después de haber acumulado beneficios extraordinarios, piden un recurso preventivo de crisis para proceder a despedir a 400, 500, 600 trabajadores. Y esto está pasando a una escala muy importante. Ahora, todos estos puestos de trabajo que se van perdiendo, ¿se recuperan después? No, no, a ver, hay un cálculo que sacó hoy la Seguridad Social, que habla que en el último año hay 600 mil aportantes menos a la Seguridad Social, 600 mil. Y estamos hablando de un trabajo registrado, que es quien aportaba a la Seguridad Social. Bueno, pero son coherentes. A eso te hay que agregarle el trabajo no registrado, ¿no? Son coherentes porque como tienen menos aportantes, tampoco dejan que la gente se jubile. Bueno, ah, lógico, sí, 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 no, eso es de allá. Pero quiero decir lo siguiente con esto. Este gobierno hace todo esto conscientemente. Sí. O sea, no es que esto es, ¿cómo se dice? El resultado no buscado, no, no. Si vos destruyes a radio, devalúas la moneda como la devalúe el gobierno en el mes de diciembre a semejante nivel. Aplicás despidos masivos en el propio Estado, es cuando el Estado actúa como parte patronal. Bueno, haces una reforma laboral que no es light, la ley de bases. Faltarán otros temas, pero no es light para nada. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando. Y terminas con una Argentina en la cual la indigencia hoy abarca el 20% de la población. 20% de la población. De cada 5 argentinos, uno es indigente. Entonces, yo voy a lo siguiente. La respuesta que está dando el pueblo trabajador hoy, ¿es la suficiente para enfrentar esta situación? Yo pienso que no. Todavía no. Por eso el gobierno, con todas las crisis que tiene, que son muchísimas, políticas, económicas, por el momento logra imponer su política. Se aprobó el Congreso de la Ley de Bases. Apenas atravesaron los 180 días de gobierno. Lógico, pero pasemos por alto, que es un gobierno que no tiene una base parlamentaria sólida propia. En el Parlamento tiene 7 senadores y creo que 35 diputados, nada más. Y sin embargo logró sacar una ley de bases, que contempla, que no es una ley, son centenares de leyes. Sí, sí, modifica muchísimas leyes. El DNU 70 que aprobó al inicio de su mandato sigue vigente al día de hoy, porque el Congreso... Sí, lo único que no está vigente es el tramo laboral. Por un fallo judicial, pero no por el Parlamento. El Parlamento lo tocó la Cámara de Senadores, pero todavía diputó, no lo quiso tratar. Y la ley de bases se aprobó. De hecho, el senador lo rechazó. Lógico, pero como requiere... Sí, que sea rechazado por ambas cámaras. La ley de bases sigue vigente. Y en relación a la ley de bases, fue aprobada con el concurso de muchos sectores opositores. Muchísimos. Porque como te decía antes, tienen 7 senadores sobre el 72. ¿Cómo lograste aprobarlo? Bueno, porque te votaron los opositores. Entonces, acá hace falta otra política para poder derrotar al gobierno. Digo derrotar, porque al gobierno no lo vamos a convencer. Acá hay que sacar. Este gobierno representa intereses económicos, sociales, diplomáticos, estatales, muy definidos. No es que está equivocado. No, ellos actúan consecuentemente porque defienden intereses que son los opuestos a la mayoría del pueblo argentino. Sí. ¿Vos pensás que este distanciamiento que se viene dando con Macri, donde, bueno, empiezan a tener ya desacuerdos más notorios y más públicos, ¿puede repercutir en que ya no tengan la misma facilidad para sacar, digamos, leyes en un futuro próximo? Mirá. ¿Sabes que igual ya con lo que sacaron es un montón? Te doy un ejemplo. Se aprobó en la Cámara de Diputados un aumento muy miserable para los jubilados porque la jubilación mínima estaba en 230.000, si no me equivoco, y con ese aumento va a 290.000. Sí. Cuando la canasta de la tercera edad, que mide la defensoría respectiva, creo que coloca la jubilación, la canasta básica del jubilado en casi 900.000 pesos. Sí. Es decir, es un aumento muy, muy bajo. Lo aprobó en la Cámara de Diputados, pero todavía el Senado no lo quiere aprobar. Sí. ¿Por qué te cito esto? No solamente para que lo sepan los jubilados, sino porque además te demuestra que hay mucho piripipí. Yo cuando escuché el discurso de Macri otro día, mi impresión fue que Macri actúa como especie de quien es el dueño de una agencia de colocaciones. Entonces quiere... Yo acá tengo gente experimentada, ¿por qué no me llaman para poner gente acá, poner gente allá? ¿Se entiende? Es decir, está buscando colocar a alguna gente suya en el gobierno, pero no tiene un ángulo de diferenciación con Milay. No lo tiene. Como tampoco tiene buena parte del peronismo, que todos los gobernadores del norte fueron a aprobar la ley de bases. El pacto que se hizo, que no logró hacerse en Córdoba, en mayo se hizo en Tucumán, en julio, con el acuerdo del gobernador peronista de Tucumán, de Salta, de Catamarca, ¿se entiende? Es decir, eso hay que decirlo, porque de otro modo estábamos ocultando una información que es muy importante para que los trabajadores puedan sacar una conclusión de lo que está pasando. Sí. Sí. Y con respecto al... Sergio, vos ahí habías hecho esta aclaración, pero quiero que se escuche para todos. Con respecto a lo que es el procedimiento de crisis, más allá del despido masivo, ¿cuál es la implicancia que tiene respecto de la indemnización? No, te pagan la mitad de la indemnización. A ver, también tienen que respetar cierto orden, los despidos no son arbitrarios, es decir, tienen que respetar las cargas de familia, la antigüedad. Pero esto es lo que yo te decía en las columnas anteriores. Primero destruís el consumo. Sí. Después del consumo viene la destrucción del empleo, por falta de productividad. Después destruís la matriz, porque ahora qué hacen las empresas, las pymes específicamente. Empiezan a vender capacidad ociosa para poder pagar sus pensiones, para poder pagar salario y después para poder despedir. Y llega un momento que yo te dije que ahora estamos en la cuarta fase, que es la destrucción del tejido social, cuando vos ya empezás a confiscar patrimonio. Es decir, este que vende capacidad ociosa lo hace como vos vendés tu ahorro. Vos vas cambiando a poquito. Cuando vos ves que con el ahorro no va, el empresario dice, me están confiscando. Y entonces ya el pacto Cipallo quedó en la historia, porque el primer punto era la inviolabilidad de la propiedad privada. De esta manera confiscan. ¿Por qué? Las grandes empresas que tienen todos los recursos, no le vas a confiscar nada. ¿Qué hacen? Tienen actuarios, contratan a un actuario y saber para dónde va esto. Y mirá, vos reventás de acá dos años. Listo, no reviento nada. En seis meses presento un procedimiento preventivo de crisis con un informe actuarial, y le digo al gobierno, miren, yo voy a despedir y voy a despedir más barato. Ese es el beneficio. Y tienen toda la información que se la brinda el propio Estado. Y no se puede revisar judicialmente. Los jueces revisan. Lo que pasa es que, ¿qué van a revisar los jueces? Si vos tenés que poner un perito contador, ¿qué va a hacer el perito contador? Sí, esto está correcto, lo firmó un actuario. Pero aparte hay cosas muy fraudulentas. Por ejemplo, te voy a citar el caso de la empresa Filestone. Sí. Que es el principal grupo mundial de fabricación de neumáticos del mundo. Es el primero. Dice que dio pérdida, pero no tanto por la caída de las ventas. Dio pérdida porque estaba endeudada en dólares con su filial de Brasil, que hizo un préstamo en dólares. Como se devaluó el peso argentino, en pesos la devolución de ese préstamo implicaba mucho más dinero de la moneda nacional. Entonces es una pérdida financiera como consecuencia de una devaluación que hizo el gobierno. ¿Se entiende dónde viene la mano? Entonces el trabajador termina siendo víctima de una política que benefició a algunos pocos con la devaluación esa. Y la filial dice, bueno, yo tengo una pagana. A mi propia, digamos, empresa hermana de Brasil, que me hizo un préstamo en dólares. Entonces acá se está organizando una política que, si fuese otro gobierno, el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo hoy debería rechazar ese recurso preventivo de crisis. Y decir, esto no puede caminar. Van y ponen la firma porque la Secretaría de Trabajo está manejada por el grupo Techim. De una manera directa. ¿Se entiende? Directa. Entonces eso es lo que está pasando ahora. Entonces hay un problema del empleo. Hay un tema del salario, hay un tema de las jubilaciones. Y esa es la orientación. Y te agrego un hecho más. Si uno escucha el discurso del gobierno, te dice, bueno, esto es inevitable, te dicen, mira ahí. No es mentira, esto no es inevitable. No es inevitable. ¿Veníamos mal? Sí. Pero no es inevitable estar peor. Se podría haber adoptado otra política. Pero ellos dicen, esto es inevitable y es el costo que tenemos que pagar para poder salir adelante. Ahora, lo que yo te puedo asegurar es que esto nos lleva al pozo. No vamos a salir adelante con esto. La Argentina tiene un estallido financiero en puerta porque todo el mundo dice, y ya te lo dicen los economistas, el palo del gobierno, hasta Domingo Cavallo, que la Argentina va a tener que devaluar de una manera más o menos importante, prontamente, y eso va a implicar nuevamente un aumento de los precios. ¿Se entiende? Volvemos a foja cero, pero con un país con más pobre, con más indigente, con menos producción. Sí, con una recesión tremenda. Lógico, una recesión que es brutal. Los números de la CAME sobre el consumo de julio son peor que los de junio, que son peor que los de mayo, que son peor que los de abril. Sí, incluso en supermercados bajó un 15%. Es una bestia. Es una bestia. Y eso refleja la pérdida del salario. Porque el gobierno sale diciendo por las redes sociales que el salario se está recuperando y la prueba, si vos querés, más clara de eso es la caída del consumo. Porque el trabajador, que no llega a fin de mes, cuando le aumentan un poco el salario se refleja en el consumo, no en el ahorro. Porque el aumento del salario de dos, tres puntos puede implicar un ahorro. Difícilmente el ahorro es quien ya tiene asegurada, digamos, como corresponde, el consumo mensual y de ahí puede haber un ahorro. Claro, pero aparte cuando la gente logra un ahorro lo ve porque empiezan a, digamos, a ver depósitos en los bancos. Porque siempre hay una cantidad importante de gente que no quiere tenerla en la casa en un colchón o la deposita en el banco. Y el consumo con tarjeta... Con tarjeta en cuotas que el gobierno se jacta que volvió, es peligroso. Es peligroso porque muchos consumos con tarjetas con algunas cuotas termina siendo para un consumo que debía afrontarse con el ingreso mensual y no con cuotas. ¿Entiendes? Porque si yo... Si pagás el supermercado en cuotas estás en un problema. Bueno, pues si yo... Claro, yo compro la comida en cuotas para que se entienda, termino pagando. Ahora estamos en agosto. En octubre lo que me comí en agosto. ¿Y cómo como lo de octubre? ¿Se entiende? Si yo todavía en octubre voy a estar pagando que comí en agosto. Y te agrego una cosita. Actualmente, técnicamente, lo que estamos pasando es un salaricidio. ¿Por qué? Porque no es que te están talando solo el salario directo. Te están talando el salario indirecto. Cuando yo te aumento el costo del transporte que repercute en tu ida y vuelta para ir al trabajo, te aumento la luz, te aumento el gasto, te aumento los servicios, te aumento la telefonía. Llega un momento que todas esas cosas, todos los subsidios del Estado invisible, que la gente antes percibía pero no reconocía, eso se llama salario indirecto. Entonces, eso es lo más fácil de talar en el salario. Entonces, ¿por qué los trabajadores sienten que perdieron el poder adquisitivo o el poder de compra? Porque también te están talando el salario indirecto. Entonces, son cosas para empezar a poner en agenda para que cuando la cosa cambie empecemos a poner políticas públicas destinadas, no solo a la cuestión paritaria, sino a recuperar el salario indirecto para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Sí, sí, claro. Porque los servicios hoy en día representan mucho más todos los servicios desde la ruta que te asfaltan para que pagues menos neumáticos, todo tipo de... El anuncio ayer que hizo el gobierno relacionado su subsidio del transporte en la zona metropolitana, eso no va a implicar de inmediato tarifazo. Vencimos nada más lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires con el subte. Sí. Que el subte aumentó de una manera exponencial. El subte que siempre era un poquito más barato que el colectivo pasó a valer un doble del colectivo. Hay información oficial de una pérdida de pasajeros del subte de un 20% como consecuencia del aumento. Sí, sí, se nota. Y recordar que... Yo uso el subte y se nota que hay menos gente. Prefieren hacer otra cosa. Bueno, es que vos cargas la sube, pones 5 mil pesos con la sube y te das cuenta que rápidamente no te queda nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? No te dura una semana. Yo le doy una idea y vuelta. Un aumento de tarifa de transporte, un aumento de tarifa de servicios, gas, electricidad y agua. Ni que hablar de lo que es el paquete tecnológico que eso es realmente carísimo. Por lo tanto, ahí tenés un golpe muy fuerte que el trabajador está sufriendo. Pero yo vuelvo al tema político acá. ¿Cómo lo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y se evite que acá hay un debate porque se ve mucho en el movimiento sindical porque si esto afecta a los trabajadores, los trabajadores tienen derecho a defenderse. Sí. Va a ser, el día que se aprobó la ley de bases, acá ustedes la estaban criticando, no hubo un paro nacional. No, no, de hecho fue muy tranquilo todo. Bueno, pero esto por qué se debe. Acá hay razones de fondo, hay complicidades muy fuertes. Entonces, los trabajadores necesitan una respuesta de otro índole porque a mi ley se hay que reconocerle que el tipo va a fondo. Sí. El tipo está dispuesto a ir a fondo en su política. Entonces, si vos un tipo que va a fondo le opones una marcha en septiembre u otra cosa en diciembre, el tipo... Sí, en el medio te pasó por arriba. En dosis homeopáticas, una resistencia social no va a permitir derrotar este planteo. En cambio, acá hace falta otro tipo de política y insisto, vamos a despidos en la industria. La situación de la industria es gravísima, una capacidad ociosa que ya está cerca del 50%, una caída de consumo enorme y de punto de vista de las salidas de exportaciones que el gobierno piensa hacer con este RIGI, bueno, son salidas que primero hay que ver si se concretan porque todo el mundo está peleándose por los 30 mil millones de dólares de este proyecto de inversión entre YPF y Petrona, la empresa petrolera Malaya, pero eso, eso puede terminar. Sí, hasta que se vea un dólar de eso, primero tiene que haber una inversión enorme y una obra que... Vamos a ver, vamos a ver, ya por eso te digo, y vos tenés un montón de provincias donde ya hay ese tipo de RIGI, digamos, donde está la minería y cómo están en esas provincias. Sí, San Juan, por ejemplo. San Juan, La Rioja, Catamarca, la placa Santa Cruz que la minería hace... ¿Cómo están en esas provincias? ¿El pueblo tiene un mejor nivel de vida? No, porque son inversiones que ya tienen terribles beneficios impositivos, que generan muy pocos puestos de trabajo, muy pocos puestos de trabajo. Y los buenos son todos calificados porque el puesto de trabajo promedio que generan en general es el trabajo insalubre y mal pago. Sí, básicamente es al inicio cuando está la obra civil de la construcción. La obra civil de la construcción ya está realizada y bueno, el trabajo propio del obrero... Bueno, en factoría, extractivista, o sea, no genera mucho. Entonces, esta política no era que la va a sacar adelante de ninguna manera y con la crisis financiera hablábamos recién en el corte y que está ahora desatándose. El gobierno este de Milay está atado al CEPO, está atado a todo y por lo tanto las presiones desvaluatorias van a ser más fuertes que antes. Toda la región está desvaluando sus monedas, toda la región. Por lo tanto, Argentina, con este esquema financiero que armó... Sí, se está encareciendo. Se está encareciendo muchísimo sin que eso implique que el trabajador tenga mejor poder adquisitivo. No es que se encarece porque el trabajador tiene mejor poder... No es que se encarece su moneda como consecuencia de una mayor productividad. Es un país que crece, un país que desarrolla su economía, un país que tiene más productividad del trabajo, habitualmente su moneda relativamente a las monedas de países más atrasados está mejor evaluada. No es como consecuencia de eso. Es como consecuencia de una especulación armada por Caputo y Milley para bajar la inflación a través de una ancla monetaria. Pero eso tiene fecha fija. Lo hemos visto 700 veces en Argentina en los últimos 40 años. No han inventado nada. Y a Caputo y a Sturzenegger hicieron pelota del país en el año 2001, lo hicieron pelota con Macri y lo van a hacer pelota ahora. No tengan la menor duda. ¿Por qué va a ser distinta? La tercera no es la vencida. Acá van a hacer lo mismo que hicieron en los 2001, lo mismo que hicieron bajo gobierno de Macri y eso lo estamos viendo ya en 7, 8 meses de gobierno. Bien. Ya ahí estamos terminando. Te quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿Cómo ves vos? En el editorial estuve hablando justamente de la situación de Venezuela que ya todo el mundo le pide que muestren las actas. Es medio como insostenible que sigan sin demostrar fehacientemente como se hace en toda democracia que Maduro ganó y si no tiene que... No la van a poder mostrar. A ver, está claro que si vos las tenés lo hubiese mostrado en tiempo y forma. acá hay debates que son medio obvios. El hecho de que hubo un proceso fraudulento no hay la menor duda. Sí. No hay la menor duda porque en Argentina cuando tenés una elección al día siguiente vos entras y tenés el resultado electoral. Sí, tal cual. Y podés saber cómo votás, si se votó en tu mesa, cómo se votó acá, se votó allá. En Venezuela eso no pasa. Es un fraude. Pero no acaba el problema del fraude en esto. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, la oposición también es fraudulenta. Ojo, Maduro sí y la oposición. Las sanciones económicas que se aplican son muy fuertes a Venezuela en el plan internacional. Sí. Esa oposición las defiende. Machado, que es la líder de la oposición, incluso ha ido a Estados Unidos a proponer una invasión militar del país. Entonces, ni el gobierno ni la oposición son los que van a sacar a Venezuela de esta crisis y las elecciones son fraudulentas, no solo por el fraude de Maduro, sino más en general por cómo se pactaron. Igual es una pregunta compleja, ¿no? La que me hiciste. Muchísimas gracias y pensé que teníamos un poquito más de tiempo. Bueno, te pido disculpas. Nos vamos, nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.